Mil cosas No hay que acusarte Por eso te quiero tanto Que aunque digan lo que digan Viviré para adorarte Por eso te quiero tanto Que aunque digan lo que digan Viviré para adorarte Dejemos al destino Que rija nuestras vidas Por lo que a mí me toca No tienes que temer Si dices que me quieres Y estás libre de pecado Vive nomás tranquila Sin pensar en el pasado Si dices que me quieres Y estás libre de pecado Vive nomás tranquila Sin pensar en el pasado Dejemos al destino Que rija nuestras vidas Por lo que a mí me toca No tienes que temer Si dices que me quieres Y estás libre de pecado Vive nomás tranquila Sin pensar en el pasado Si dices que me quieres Y estás libre de pecado Vive nomás tranquila Sin pensar en el pasado Sin pensar en el pasado